Ahora sí, Paquita, me subo arriba o te bajas abajo. En el tono estamos hablando. Échale. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño. Échale tú, échale. Ahora yo voy primero. Échale. Que me sirvan otra copa y muchas más. Viene, bonito Paquita. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Ahí te voy, Paquita, pa' que veas, pa' que no nos encimemos. Si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente dile que es por ti. Ni arriba ni abajo, va, Paquita. Sí, no, está. ¿A quién le echamos la culpa? A Piolín por ponernos a cantar juntos. Por eso en toda la gira, mejor cantaba ella, después cantaba yo, va, Paquita.